Gracias por acompañarnos, ya está la información lista para usted, todo lo más importante, las vacunas para jóvenes y mucho más. Quédese porque en el noticiero síntesis ya iniciamos. Hola, buenas tardes, soy Heriberto Reyes. Con 20.000 dosis de Pfizer disponibles, este martes se puso en marcha en el Centro de Ferias, Eventos y Exposiciones de Mexicali, la jornada de vacunación masiva para jóvenes de 15 a 17 años de edad. Y la respuesta a la convocatoria fue positiva. Buenas noches, soy Salvador Corvera. Al menos cinco asaltos con lujo de violencia han sido reportados durante los últimos días sobre la esténica entre Tijuana y Rosarito. Los residentes solicitaron la intervención de las autoridades. ¿Qué tal? Soy Jorge Camacho. Vamos a tener una entrevista con Kenia Enríquez, la boxeadora tijuanense que vuelve a pelear en la ciudad que la vio nacer. Hola, ¿qué tal? Soy Ivonne Hernández. Este martes inició en Tijuana la vacunación para jóvenes de 15 a 17 años contra COVID-19 con largas filas. En vivo desde Tijuana, Baja California. Noticiero nocturno en Síntesis TV. Vamos a iniciar el día de hoy hablando del tema que más ocupó la atención de todo mundo en la frontera, en particular en Baja California. Largas filas las que se formaron en la vacunación contra COVID-19 para el sector de la población de entre 15 y 17 años de edad de las instalaciones del Museo Interactivo El Trompo. Desde muy temprano, desde la madrugada, había gente ya esperando con sus padres porque así lo exigió la autoridad para recibir el biológico que los proteja contra el COVID. Con largas filas inició la vacunación contra COVID-19 para el sector de la población entre 15 y 17 años de edad en las instalaciones del Museo Interactivo El Trompo. Desde muy temprana hora arrancó la jornada para dar atención a miles de jóvenes que acudieron a fin de recibir el biológico que les brinda protección contra la enfermedad. Entre tres y cuatro horas de espera señalaron los vacunados que permanecieron en la fila para ingresar a los módulos, pero ya en el interior el proceso fue muy rápido y menos complicado de lo que esperaban. Nos vinimos muy temprano, por eso de las seis y sí estuvo muy larga la fila. Tardamos, sí tardamos mucho la verdad, como unas tres, tres y media, tres horas y media. Ya están aquí adentro, pues fue rápido, ya nomás entramos y directo aquí y es que es necesario. Entonces se ocupa pues para que todos estemos bien. La doctora Remedios Lozada, jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud de la región, destacó que la jornada arrancó con una excelente respuesta por parte de los padres de familia y los jóvenes. Señaló que se aplican en promedio mil dosis por hora en el módulo habilitado para brindar atención exclusivamente de forma peatonal. Mencionó que se cuenta con poco más de 46 mil dosis para este sector, por lo que estiman que se apliquen entre dos o tres días dependiendo de la demanda de la misma. Y si esperábamos esta respuesta, lo quisimos hacer peatonal porque es más rápido que vehicular y haríamos más problema. Y vamos a estar vacunando el día de hoy y mañana, sin caso que nos quedara más dosis de la que nos han enviado, pues estaríamos un día más, pero con esta buena respuesta y siendo ordenados yo creo que vamos a... A pesar de las largas filas, los jóvenes vacunados manifestaron sentirse contentos de tener la oportunidad de inmunizarse para estar protegidos contra la enfermedad e invitaron a quienes aún no han acudido al módulo a acercarse durante la próxima jornada para solicitarla. Y bueno, con largas filas inició la jornada de vacunación contra COVID-19 para jóvenes entre 15 y 17 años de edad, quienes ya recibieron el biológico señalan que esperaron entre 3, 4 y hasta 5 horas para poder ingresar al Museo Interactivo El Trompo para recibir la tan ansiada vacuna. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Los jóvenes respondieron a la convocatoria para vacunarse contra el COVID-19 en Mexicali. Mire usted, Heriberto Reyes nos plantea cómo se desarrolló la jornada. Luego de un par de jornadas de prueba, este martes la Secretaría de Salud de Baja California habilitó el Centro de Ferias, Eventos y Exposiciones como sede de la jornada de vacunación masiva para jóvenes de 15 a 17 años. Y como era de esperarse, desde la madrugada se empezó a formar una fila que, al arranque de la jornada, se extendía por todo el perímetro del FECS. La Secretaría de Salud del Estado cuenta con más de 128 mil dosis de la vacuna de Pfizer que serán utilizadas para inmunizar a los 125 mil jóvenes de ese grupo de edad que hay en Baja California. 20 mil dosis fueron enviadas a Mexicali. Para acceder a la vacuna, algunos cachanillas hicieron fila desde la madrugada, pero una vez que inició la jornada, avanzaron rápidamente. Nosotros llegamos como a las 6.40 y fue muy fluido. A partir de las 8.15 empezó a dar el giro la fila y avanzamos muy bien, la verdad. La verdad era algo esperado para beneficio de ellos. Finalmente es un apoyo para protegerlos durante esta situación y ellos necesitan estar en la escuela. Es importante esa parte de ellos y su desarrollo. No, pues sí, muy bien. Ya para que ahora sí entren a la escuela ya sin pendiente. Ese es el siguiente paso. Sí, ya ahora sí, ya en enero creo que ya entran. ¿Y qué le diría a los demás padres de familia? No, pues que traigan a sus hijos porque se ocupan, la verdad. Además de protegerlos contra la enfermedad, el contar con la vacuna permitirá que puedan regresar a clases presenciales el próximo año. Darío Rivera reconoció la fluidez con la que avanzó la fila y comentó que sus dos hijos eran los únicos que faltaban de vacunarse en su familia. Eran los únicos que faltaban, ya mi esposa y mi hija ya se habían vacunado. Estamos contentos que ya estamos los cinco completos. ¿Y cómo vio el proceso? Muy rápido, la verdad. Yo la mañana me quería ir. Dice, ¿sabes qué? Vamos, nos venimos después, en otros días. Dos, tres días más adelante va a haber menos gente, pero no, ni voladísima. Los padres y madres de familia que acudieron con sus hijos al llamado coincidieron en que, en estos momentos, lo más importante es que todos estén vacunados contra el COVID-19. No, pues que vengan y vacunen a sus hijos porque primero está la seguridad de los muchachos y sobre todo que ellos puedan incorporarse ya a lo que es la escuela y sus actividades más normales. El objetivo de la Secretaría de Salud es cubrir el 100% de los jóvenes de este grupo de edad para que, a la brevedad posible, pueda ponerse en marcha la vacunación para menores de 11 a 14 años. Al corte del mediodía en el FEX se habían aplicado cerca de 4.000 vacunas y, en base a la cantidad disponible, es más que probable que para este miércoles continúe la jornada de vacunación. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud Remedios Lozada pidió a los padres de familia respetar los espacios, tanto de ingreso como de salida, durante el proceso de vacunación. indicó que los menores están seguros al interior y cuentan con todos los cuidados necesarios. Destacó que no permitir el ingreso a padres de familia tiene como intención garantizar la sana distancia y dar más espacio a los jóvenes que así lo requieren. En caso de que los menores requieran de algún cuidado especial o acompañamiento por situaciones extraordinarias de salud y algunas otras no previsibles y especiales, bueno, pues podrán acercarse al personal que atiende para explicarles y si se les facilitará pasar. Las áreas de acceso y respeten también las áreas de salida para cualquier emergencia. Sus hijos van a estar bien cuidados, tenemos personal médico, tenemos ambulancia, personas de primera respuesta, pero sobre todo esta vacuna es muy noble, pero aún así estamos con todos los cuidados. Pero, ¿por qué no permitir entrar a los padres de familia por la sana distancia y porque le quitaríamos lugar a otros jóvenes? Los niños de este grupo de edad que también tienen algún problema especial o que requieren acompañamiento a sus papás, en esos casos sí los dejamos. Pero sería imposible dejar entrar a todos los niños con todos los padres de familia hasta por sana distancia, no pueden, aún así hoy les pedimos que tengan sana distancia. Pero sobre todo también adentro no tendríamos espacio para que entren más niños y la vacunación. Los padres de familia que fueron con sus hijos permanecieron a la espera, a la espera de que culminara el proceso de vacunación al exterior del trompo, ya que únicamente se les permitió acompañar a los menores durante la fila. Elizabeth Luna indicó que llegaron al lugar desde las ocho de la mañana y ya iban preparados para esperar varias horas. Señaló que le hubiera gustado ingresar para supervisar la vacunación, pero a pesar de ello recomendó a la población acercarse a los módulos, ya que todo esto es por el bien de los menores. Estamos aquí como a las ocho de la mañana y encontramos hasta por la Vasconcelos la fila. Y pues ya hasta ahorita pasaron. Me hubiera gustado mucho que hubiera por lo menos un papá ingresado para supervisar que fuera correcta su vacunación, pero pues no nos dejaron. Pues que no tengan miedo, al final de cuentas es por el bien de todos y pues de modos. Es lo nuevo que tenemos que aprender a hacer en la casa. El Magisterio de Baja California ha expresado su preocupación por el regreso a clases presenciales. Dicen que para que esto ocurra es necesario que trabajadores de la educación reciban un refuerzo o sean vacunados con otro inmunológico que no sea cancino. Este martes el secretario de salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, reconoció que están preocupados por la postura que han asumido los sindicatos de maestros con respecto a la vacuna. Incluso aseguró que su principal preocupación es poder cruzar a Estados Unidos. El funcionario estatal expuso que gracias a las gestiones federales haber recibido la vacuna de cancino no ha sido un impedimento para ingresar al vecino país, pero bueno, pues se han quedado en gestiones porque de que pueden cruzar, aún no pueden cruzar. La verdad que nos preocupa un poco la manera como está tomando el magisterio la situación. Ustedes deben estar enterados que la preocupación primaria fue porque no iban a poder cruzar a Estados Unidos. Esa era la preocupación primaria. Ahora, afortunadamente por gestiones con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se fijan, no sé si alguno de ustedes tenga la vacuna cancino, pero no ha sido motivo para que les impidan el cruce de la frontera, primero. En segundo lugar, o sea, no necesitan que les pongamos otro biológico. El secretario de Salud declaró que no hay razón para que los trabajadores de la educación reciban el inmunológico de otro laboratorio y aseguró que cuando sea necesario un refuerzo, se les va a aplicar, pero de la misma vacuna que recibieron. Cuando se llegue en México, en el plan nacional de poner un refuerzo, a ellos les ponemos refuerzo con cancino. Es un biológico reconocido a nivel mundial, reconocido por la OMS y por nuestra COFEPRIS como un biológico seguro. Así que cuando les toque el momento del refuerzo, cuando ya terminemos con toda la población, les pondremos refuerzo de cancino, porque es un biológico suficientemente seguro para protegernos. Entonces, vamos a una pausa, volvemos con... Hola a todos, enorme gusto en saludarlos. Qué chistoso, ¿no? Los maestros están que truenan porque al ponerles cancino no pudieron cruzar a Estados Unidos o no han podido y los que han logrado hacerlo se la andan jugando, ¿eh? Y la Secretaría de Salud toma la preocupación de los maestros naciendo no como del lado sanitario, de salud, sino la toman como surgiendo, digamos que de algo más bien relacionado con el cruce. Que quieren que les pongan otra, pero porque quieren cruzar a Estados Unidos. ¿Qué tanto realmente la molestia nace de ahí? ¿Quieren que se les ponga otra cuando la cancino no deja de tener la efectividad? Es interesante. Yo me pregunto, ¿qué tanto los maestros están molestos porque quieren otra vacuna porque no los dejan cruzar? ¿O qué tanto es porque no creen en que la vacuna les sirva cuando sí sirve, ¿no? Qué interesante. Ya les dijo el Secretario de Salud, pues no se trata de contentillo, sería algo... una sin razón aplicarle vacuna a quienes en realidad pues no lo ameritan porque la tienen, la cancino, que no puedan cruzar, pues ni modo, les tocó. Habrá que esperar a que la situación cambie, ¿no? Pero yo ahí le dejo a usted la pregunta que me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué tanto es por no poder cruzar? La alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, aseguró que, por congruencia, no va a votar a favor de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Figura que busca implementar la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Dice que esto lo hace por congruencia. Ella sumó su voto para que esa dependencia desapareciera, ya que ella misma fue víctima. Ella misma fue víctima de la policía estatal. Lo extraño es que curiosamente la alcaldesa Monserrat Caballero puso como secretario de Seguridad Pública de Tijuana a la persona que encabezó por siempre, inclusive desde Kiko Vega, la policía estatal preventiva, lo cual resulta algo pues que no tiene sentido. Ella dice que fue víctima de la PEP, por eso votó contra la PEP y no quiere que regrese la PEP porque fue víctima. Sin embargo, tiene como secretario a quien encabezaba la PEP. Así que ella dice hablará con los regidores antes de que esa propuesta que en el Congreso se aprobó sea sometida al voto del Cabildo. Por congruencia no se sabe. Nosotros en el 2019 hicimos la iniciativa para desaparecerla. Yo misma personal y directamente sufría abusos de parte de esa policía y en mi exposición de motivos lo menciono entonces por congruencia no. Por supuesto siempre platico con ellos ahí los tengo en casa y se respeta siempre las decisiones de cada uno. Pero yo de nuevo se expongo por la congruencia. Un tema bien interesante se antoja con tintes políticos mexicali votó a favor de lo que el Congreso modificó. La idea es que la Fiscalía persiga delitos y la Policía Preventiva del Estado vigile e inhiba delitos que hoy es un masacote y no funciona ni una ni otra. El Colegio de Abogados habló de esto. Se manifestó a favor de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que implicaría contar nuevamente con una policía estatal Hassan Martín Franco Ruiz del Colegio de Abogados aseguró que la Fiscalía del Estado no puede estar a cargo de la seguridad pública ya que su deber es fiscalizar los delitos y procurar justicia sobre el posible nombramiento de Iván Carpio para estar al frente de la Secretaría dijeron que es un gran elemento con un perfil idóneo para ocupar la corporación así que al menos en lo que respecta al menos en lo que respecta a los abogados por cierto reunidos con la misma alcaldesa los abogados dijeron tiene que regresar la situación a como estaba una es la Fiscalía que persigue delitos cometidos y otra la policía que debe evitarlos si nosotros apoyamos debe de regresar la Secretaría de Seguridad Pública porque la Fiscalía no puede absorber la la Fiscalía no puede absorber la seguridad la seguridad es un primer respondiente y la Fiscalía debe procurar la justicia investigar el delito es decir la Fiscalía está para cuando ya ocurrió el acto delictivo y la Secretaría de Seguridad Pública está para prevenir el acto delictivo son dos figuras completamente dos conductas diferentes prevenir el delito y la otra es resolver el delito entonces no podemos hacer todo bueno y esto tiene más repercusiones el sector empresarial en Ensenada respalda la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Orlando López del Consejo Coordinador Empresarial mostró su respaldo para la creación de esta Secretaría porque dice están convencidos que debe existir una mayor participación por parte de la policía en todos los sectores de la prioridad del gobierno de la Secretaría nos interesa mucho que haya un ambiente una atmósfera adecuada para la celebración de negocios del desarrollo económico diario el tema de la seguridad es un tema prioritario y hoy estamos en el sector económico en mucha cercanía con el nuevo gobierno estatal hay la intención de parte del gobierno estatal de impulsar la Secretaría de Seguridad Pública y el sector económico estamos convencidos que es necesaria una mayor participación activa de las policías de todos los niveles de gobierno porque es importantísimo poner en primer término el tema de la seguridad pública en general de nuestro estado por su parte Marco Antonio Estudillo presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada indicó que se requiere una nueva reestructuración en materia de seguridad por lo que está convencido de la creación de la nueva Secretaría Es una creación de una nueva Secretaría para un mejor funcionamiento lo está proponiendo la gobernadora que se requiere una nueva reestructuración para un mejor funcionamiento es una creación de una nueva Secretaría Interesante esto que repito tiene claramente una connotación manchadita o manchadota de política ojalá que la política no sea el factor de decisión sino lo que realmente necesitemos los baja californianos el embajador de Estados Unidos Ken Salazar se encuentra en Tijuana tocó temas como el río Tijuana y el chaparral en rueda de prensa los abordó de eso nos habla Yolanda Morales la tarde de este lunes el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar se reunió con el ministro de Asuntos para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana para hablar de la situación de la contaminación del río Tijuana nosotros también preparamos nuestra misión que partimos hoy a y al embajador Salazar que cuáles son los proyectos que necesitan de la unidad que justo el reto es que los proyectos que se hagan en ambos lados no se contrapongan y que funcionen de la manera más difícil posible nosotros estimamos que se requiere para los próximos 30 años una inversión muy importante de cerca de 2 mil millones de pesos durante la mañana de este lunes el embajador se reunió con la gobernadora del estado Marina del Pilar y en la rueda de prensa también se le cuestionó sobre la situación del campamento improvisado del Chaparral es que tenemos que seguir adelante el marco regional de la migración y estamos trabajando muy cerca en todos los aspectos de este grupo de migración que estamos viendo que es un grupo que no habíamos visto un grupo histórico para el responsable de asuntos exteriores espera que pronto los migrantes que se encuentran en el campamento se trasladen a los albergues que se ubican en la ciudad el campamento en particular es que vamos a seguir trabajando con el gobierno del estado pues para convencer a las personas que están ahí de moverse a albergues donde tendrían mejores condiciones donde se tendría a garantizar su seguridad donde tendrían acceso a servicios de salud mejores donde tendrían un ambiente de vida mucho más fin informo para síntesis Yolanda Morales bueno pues debido a la pandemia en los últimos meses se ha agudizado el problema en la cadena de abasto de insumos para empresas maquiladoras de Mexicali así lo dijo el presidente de Index en la capital del estado Joaquín Jiménez Arriaga detalló que para contrarrestar los retrasos en el abasto algunas empresas ya compran más insumos de los que normalmente pretenderían adquirir las maquiladoras de Mexicali también se han enfrentado a los aumentos de precios de los insumos y el traslado de contenedores algunas empresas lo que hacen están pidiendo de más o están haciendo sus inventarios para poder operar pero si hemos sabido que ha habido retrasos a veces de una semana o dos semanas y entre otras partes pues el costo también de los de los envíos se ha incrementado han ustedes escuchado la parte de los famosos contenedores que ya se ha incrementado duplicado el costo de esto entonces yo creo que el efecto principal son los retrasos o las pérdidas en tiempo de sus pedidos de sus productos finales el presidente de índex mexical y llegó que hasta el momento no se ha cuantificado económicamente el impacto que han tenido en las empresas por el desabasto pero es un hecho que ha provocado retrasos de una o dos semanas en la entrega de sus productos en cuanto a números no hemos explicado seguramente lo están haciendo yo creo que en breve nos dirán de cuánto fue el impacto pero si entendemos que fue sobre todo en los tiempos de entrega de las materias en retrasos de nuestros pedidos y eso implica en algunos casos que tengas que reprogramar a la gente o bien hacer una reprogramación de tus entregas y de tu personal ninguna empresa nos ha reportado que ha tenido que parar operaciones breve la pausa volvemos con bueno bueno gracias a todos los que están en redes sociales continuando con los comentarios y con lo que aquí estamos ya nosotros revisando pues que son los temas de la vacunación mire estoy checando estoy checando lo ocurrido con el programa de miércoles el llamado para vacunar a los jóvenes es para el miércoles en el estadio caliente estadio caliente estadio caliente vamos han ya definitivamente buscado un esquema de vacunación en un lugar más amplio en un lugar con mucha mayor capacidad de organización porque se vio clarito que pues de alguna manera no se dieron abasto en el trompo eso es lo que han estado mencionando es importante el registro es mi vacuna punto go punto mx muy fácil tiene que registrarse aquellas personas que no se vacunan no pueden llegar muy lejos adultos o menores es importante llevar la vacunación ya el certificado vaya del proceso de vacunación que en este caso es por internet para adultos y menores de edad que queremos recordar en síntesis tenemos la sección reportero urbano donde puedes enviarnos por mensaje fotos o videos de tus denuncias ciudadanas el equipo de síntesis te apoyará a compartir la información a través de sus redes sociales y televisión sé parte de nuestro equipo desde tu comunidad la imagen del día definitivamente es la fila de jóvenes miles de adolescentes formados para recibir la vacuna contra covid-diecinueve en el trompo el museo interactivo tijuana aproximadamente el tiempo de espera es de poco más de dos horas eso es lo que tuvieron que esperar los usuarios puesto que las filas rodearon el museo del trompo la parte de atrás que da hacia la vía rápida y toda la manzana del parque morelos la edición dos mil veintino del buen fin representa un repunte de un diez a quince por ciento para comercios y empresas participantes en comparación al año pasado así lo informó la presidenta de la cámara nacional de comercio lidia granados pacheco expuso que este buen fin ayudó a muchas micro y pequeñas empresas en giros comerciales que habían sido severamente afectados por la pandemia las restricciones en los cruces no esenciales a los estados unidos y en los aforos permitidos la líder de los comerciantes formales cachanillas reconoció que algunos giros vieron sus ventas reducidas en comparación a la edición dos mil veinte del buen fin pero hubo otras como las dedicadas a la venta de ropa y calzado que incrementaron sus ventas de manera considerable este año no les fue igual sin embargo si nosotros tuvimos incrementos reportados a nivel nacional y también a nivel local específicamente mexicano con incrementos sobre todo en ropa en calzado y ahorita se me escapa de ¿saben qué? curiosamente bueno se está reactivando Juan Manuel Hernández Niebla presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado anunció su retiro del equipo de transición de seguridad del gobierno de Baja California por no coincidir con los criterios en los cuales se articuló la reforma constitucional en materia de seguridad dijo que uno de los acuerdos fue integrar el mando único para combatir los índices delictivos y los hechos violentos que actualmente mantienen a varios municipios del Estado en los primeros lugares de violencia a nivel nacional a través de un comunicado de prensa Hernández Niebla aseguró que se está perdiendo tiempo valioso en lo que se aprueba la integración de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California Solicitudes de asilo van en aumento en nuestro país uno de los grupos de migrantes con mayor índice en la búsqueda de asilo son los haitianos de esto nos habla Yolanda Morales ¿Dónde estabas antes? Yo vivía en Chiapas y como que no hay trabajo en Chiapas y fui a inmigración para que me dé permiso para venir para poder trabajar pero la mañana fui a la inmigración y me dijeron que tengo que venir a pedir refugio aquí para poder trabajar porque estoy sola con mi hija Esta mañana de martes mientras altos funcionarios de gobierno entre ellos el señor Filippo Grandi alto comisionado de la ONU para los refugiados Wilkins esperaba ser atendida en las instalaciones de la Comar en Tijuana para poder obtener un permiso de trabajo las solicitudes de asilo van en aumento en nuestro país y uno de los grupos migrantes con mayor índice de búsqueda de asilo son los haitianos El aumento de las solicitudes de asilo en México aumenta prácticamente cada mes y lo que discutimos también en Ciudad de México ayer es cómo hacer por ejemplo para los haitianos los haitianos son una gran parte de este aumento en este momento en este año y yo creo que para la mayor bueno no puedo decirlo para todos pero para la mayoría de los haitianos por ejemplo será muy difícil de lograr un reconocimiento como refugiados porque no vienen de Haití vienen en mayoría de Chile como ustedes saben de Brasil entonces son más migrantes tienen derechos tiene una dignidad que va a ser respetada pero no son yo creo que la mayoría no son refugiados entonces la sugerencia que hemos hecho al gobierno de México al gobierno federal establecemos que establecen lo que llamamos alternativas migratorias otra forma de acogida Wilkis como muchos migrantes tiene como uno de sus objetivos encontrar trabajo si me aceptan voy a buscar trabajo ¿en qué? lo que sea en Chile estudiaba enfermería para cuidar al adulto mayor pero no alcanza a esperar mi diploma por eso entonces por este momento lo que sea puedo trabajar en lo que sea al evento donde asistieron varias autoridades relacionadas con la migración también asistió la alcaldesa Monserrat Caballero quien dice que en Tijuana es una casa abierta para los migrantes y que en el Chaparral actualmente hay solo 400 personas tenemos alrededor de 400 personas nos vamos a comprometer y por qué no vamos a prosumir este logro del municipio porque la realidad es que el 80% del trabajo lo hicimos municipio solo voy a sugerir y ojalá me permita opinar porque yo soy muy respetuosa de su gobierno y probablemente con esa cifra de 400 alrededor de 400 personas llegamos ya a fechas más certeras esta reunión se realizó dentro del marco del modelo de atención integral para personas con necesidades de protección internacional en la frontera informó para síntesis Yolanda Morales breve la pausa volvemos con más nos preguntan muchos sobre la vacunación mire en el caso de adultos y mayores se está haciendo muy parecido hay que ingresar al portal del gobierno federal y sobre eso sacar el registro para el caso de los menores de edad es importante recordar que por tratarse de menores es indispensable que un tutor o alguno de sus padres lo acompañe para firmar la responsiva ¿qué va a suceder si algún menor necesita acompañamiento especial? no hay problema lo podrá tener es decir van a poder ir con él hasta en donde sea necesario si se trata de una persona de un joven con alguna condición médica que requiera asistencia motriz compañía de cualquier tipo vamos eso hay que hacérselo ver al personal de salud que está ahí justamente coordinando el programa así que no van a pasar los mayores porque si no imagínense oh pues que tremendo montón de gente pero si cuando la situación amerite van a permitir que pasen quienes necesiten cruzar con los menores ya no hay restricciones en cuestión de que si van en una escuela o en otra o que si van es más no importa que no estudien la cuestión de salud no tiene que ver con la matrícula educativa el programa piloto de lunes fue un bandazo se recalibró el tema y así quedó vaya reencuentro para estos dos personajes que hicieron muy feliz a los fanáticos del Barcelona se trata se trata de Samuel Leto y Ronaldinho estuvieron presentes en un evento celebrado por los organizadores del mundial Qatar dos mil veintidós ambos históricos del Barcelona elogio y una muestra de cariño porque pues entre ellos cuantos goles asistencias y combinaciones del sueño hubo entre estos monstruos del fútbol especialmente Roraldinho pero bueno Samuel Leto también tenía lo suyo claro y haciendo equipo con estos grandes no desentonaba llegaron inclusive a ganar una Champions League con esta dupla fenomenal en el ataque al menos cinco asaltos con lujo de violencia fueron reportados durante los últimos días en la escénica entre Tijuana y Rosarito cinco les colocaban barreras para no poder seguir el camino y asaltarlos es Salvador Corvera con la información residentes de los fraccionamientos cercanos a la carretera escénica entre Tijuana y Rosarito denunciaron que nuevamente han sido víctimas de los asaltantes durante las madrugadas colocan piedras de alambres para ponchar las llantas de los vehículos y obligarlos a que se detengan para ser asaltados con lujo de violencia es una situación que se ha dado en otros años no es algo que es nuevo pero este año fueron varios reportes de residentes que en diferentes zonas de la carretera escénica pusieron vallas bloques de en la carretera y para obligar a que los que transitaban por ahí se poncharan y se detuvieran hubo asaltos hubo gente que logró escapar y llegar a un lugar donde estuvieran más seguros pero si hay por lo menos que conocemos de cinco reportes de residentes que les pasó del miércoles para el sábado preocupados por estos hechos el comité de seguridad de vecinos de playas de Tijuana zona costa se reunieron con autoridades para solicitar mayor vigilancia sobre la carretera así como implementar retenes en los accesos ya que los asaltantes están utilizando brechas para escaparse tras sus fechorías existen vías por la parte de atrás caminos vecinales que es por donde se pueden estar escapando los delincuentes inclusive también por la misma carretera en la noche es tierra de nadie porque no había vigilancia hasta el día domingo que se empezaron que se convocó a la reunión ya se ha habido mayor vigilancia se ha visto mayor vigilancia por parte de las autoridades y yo he estado en los chats donde ya nos están comentando que si están viendo ya la presencia de la policía los residentes de estos fraccionamientos también han sido víctimas de robo en sus propiedades aseguran que esto se debe a la poca vigilancia y a lo alejado de sus viviendas bien están entrando a robar a las casas habitaciones inclusive con la gente adentro las han tenido hasta dos tres horas ahí privadas de su libertad pues es que estamos en una zona muy retirada donde para que llegue la seguridad tarda tarda mucho entonces fue una de las peticiones que hicimos por parte del comité ciudadano de seguridad que se implementara la seguridad en esta zona y si hubo una respuesta favorable si nos van a incrementar otro policía más en las 24 horas les van a dar una patrulla nueva en total son 20 los fraccionamientos con 13 mil residentes que habitan a lo largo de este tramo de la escénica representantes del comité pidieron a las víctimas acercarse a ellos ante cualquier asalto ya que por temor no han querido realizar las denuncias correspondientes a la fiscalía para síntesis noticias Salvador Corvera personal de salud exhorta a la población a evitar la automedicación ya que en ocasiones esto puede ser contraproducente y en casos extremos el especialista ya no podría intervenir con el tratamiento destacan que comúnmente la población busca tomar antibióticos para solucionar problemas relacionados con la temporada y no en todas las ocasiones es lo indicado por lo que recomiendan a la población a acudir con un médico para determinar el tratamiento a seguir son virus y no necesariamente se requiere tomar antibióticos la gente es muy dada a querer tomar antibióticos pero no siempre son virus que así como llegan solo se van sin necesidad de agregar antibióticos pero en ocasiones ahí los mismos virus hacen que tengas infecciones bacterianas y entonces ahí es donde nosotros impervenimos y damos el tratamiento bueno y para lograr detección oportuna y brindar atención a la apendicitis aguda especialistas del hospital general de Tijuana dieron a conocer los signos y síntomas relacionados con esta enfermedad la afección se detecta frecuentemente en menores de entre 9 y 12 años el jefe del servicio de pediatría del NOSOCOM el doctor Oscar Armenta hizo un llamado a los padres de familia o tutores para pedir atención médica de forma inmediata en caso de que el menor presente datos relacionados con esta afección inflamatoria como puede ser dolor abdominal pérdida del apetito náuseas vómito y fiebre puntualizó que es importante acudir de manera oportuna a la unidad de salud ya que en caso de no atenderse antes de las 72 horas se pueden desarrollar complicaciones que ponen en peligro la vida manifestó que al ser confirmado el diagnóstico a través de estudios interrogatorios y exploración física se lleva a cabo un procedimiento quirúrgico denominado apendicectomía es importante estar al pendiente de posibles síntomas de dolor pausa volvemos con más la cita para la vacunación mañana es de 8 a 2 de la tarde 8 de la mañana a 2 de la tarde no será todo el día como se había tenido en un principio estipulado imagínense chavos que llegaron desde las 7 de la mañana ya les habían dado las 7 8 de la noche y todavía estaban batallando ahí cerraron como a las 5 6 de la tarde los módulos pero pues algunos chavos entre que si estaban queriendo que los vacunaran y entre que no que complicado resultó la verdad es que los procesos de vacunación a medida que se van avanzando se van perfeccionando por lo tanto no tenemos menos que estar seguros claro de que en su momento va a fluir mucho más tenemos entendido que había 40 mil vacunas para menores se pusieron 20 y tantas mil en el primer en este primer día queda otro tanto así que no va a ser como con los adultos que a diario o casi a diario hay oportunidad de vacunarse no podrá ser así hay que aprovechar e ir por su turno aquellos que ya están en edad entre 15 y 17 no 18 cumplidos seguimos con nuestro segmento consulta en casa especialistas del hospital del prado dan respuesta a tus inquietudes sobre la pandemia aquí otra más de las preguntas que ustedes nos han hecho pero ya con la respuesta de especialistas bienvenidos a hospital del prado escríbanos a las redes sociales de síntesis tv en la actualidad este pues por la vida que tenemos ahora hay veces que no nos podemos alimentar como se debería de ser no una dieta balanceada con vegetales frutas carnes pescado este por las cuestiones de la de la vida de ahora pues hay gente que recurrimos a los alimentos de producción rápida no ir a comer los tacos o las hamburguesas y no llevamos esa dieta balanceada que nos aportaría la cantidad suficiente de minerales de vitaminas de todos los todos los recursos necesarios para tener una salud en nuestro cuerpo entonces si llevamos ese tipo de dietas que en las cuales nos estamos mal pasando no nos alimentamos correctamente pues pudiéramos utilizar los suplementos los suplementos hay muchos por mencionarles algunos está el sucrol está el bivioctal hay infinidad de productos que se venden en las farmacias como suplementos la recomendación es si llevas este tipo de dietas inadecuadas pues puede tomar una pastilla diaria de alguno de estos suplementos para complementar esta dieta sin excederse y siempre se recomienda que tenga el asesoramiento por un profesional en la salud el omega 3 viene es de los de los este suplementos que se consideran como grasas buenas para nuestra dieta este dentro de las grasas las grasas siempre van a ser necesarias en nuestra dieta este un 30% de nuestra alimentación por lo menos debe contener grasas de esas grasas hay grasas animales y grasas vegetales y desde las grasas este vegetales este las que se recomiendan son las que contengan omega 3 el omega 3 viene en altas cantidades en las este en los pescados como el salmón el atún que son de los que más se consumen hay algunos otros este pescados que lo contienen el consumir este ahora una perlita de omega 3 diaria este es algo que no pasa nada se puede consumir todo el tiempo que quieran no hay este un límite para decir ya ya me estoy una sobredosis de omega 3 no es una grasa que si no se requiere no se absorbe si la requerimos pues se va a absorber y va va a este a evitar que las grasas malas se lleguen y se depositen en las arterias entonces ese es el gran beneficio del omega 3 el glaucoma es una enfermedad generalmente que se desarrolla por una patología de base muchas veces puede ser por diabetes o hipertensión no se radica solo se trata la manzanilla se conoce por tener algunas propiedades antiinflamatorias y antiirritantes entonces se puede usar como auxiliar en el tratamiento de ojo seco o en el tratamiento de algunas alergias para evitar la irritación información del clima para que usted haga sus planes correctamente aquí en síntesis en el municipio de Tijuana este miércoles se contemplan máximas de 20 y mínimas de 11 con cielo parcialmente nublado mientras que el jueves habrá un cielo despejado con altas de 25 y bajas de 10 el viernes esperan máximas de 28 y mínimas de 12 y el sábado altas de 25 y bajas de 10 con cielo despejado en ambos días y el domingo seguirá el día soleado con máximas de 23 y mínimas de 9 con nuestros vecinos en San Diego este miércoles se presentarán máximas de 19 y mínimas de 12 con cielo parcialmente nublado el jueves se registrarán altas de 25 y bajas de 12 y el viernes máximas de 25 y mínimas de 14 con cielo despejado en ambos días el sábado seguirá soleado con máximas de 22 y mínimas de 11 y el domingo máximas de 21 y mínimas de 12 en el pueblo mágico de Tecate este miércoles se pronostican máximas de 23 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado en ambos días el jueves se esperan altas de 20 y bajas de 12 con cielo despejado y así continuará el día viernes con máximas de 24 y mínimas de 13 el sábado seguirá el día soleado con altas de 27 y bajas de 9 y el domingo máximas de 28 y mínimas de 9 en la ciudad Cachanilla este miércoles se esperan altas de 26 y bajas de 13 con cielo nublado mientras que el jueves habrá un cielo despejado con máximas de 24 y mínimas de 12 el viernes se contemplan altas de 26 y bajas de 11 y el sábado máximas de 27 y mínimas de 12 en ambos días se pronostica un cielo despejado y el domingo seguirá el día soleado con altas de 27 y bajas de 12 en playas de Rosarito este miércoles se registrarán altas de 18 y bajas de 14 con cielo nublado mientras que el jueves habrá un cielo despejado con máximas de 23 y mínimas de 15 el viernes se contemplan altas de 23 y bajas de 16 y el sábado máximas de 21 y mínimas de 15 con cielo despejado en ambos días y el domingo seguirá el día soleado con altas de 19 y bajas de 13 y finalmente en el puerto de Ensenada este miércoles se esperan altas de 19 y bajas de 11 con cielo nublado el jueves se presentarán máximas de 25 y mínimas de 11 y el viernes altas de 24 y bajas de 14 con cielo despejado en ambos días el sábado se registrarán máximas de 23 y mínimas de 12 con cielo despejado y así continuará el domingo con altas de 22 y bajas de 12 información de México y el mundo también para usted aquí en síntesis al menos 28 familias indígenas del estado de Chiapas fueron amenazadas por el grupo criminal Los Petules al negarse a comprar armas de alto calibre con el dinero del premio del sorteo del avión presidencial que habían ganado el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este martes que no hará obligatoria la vacunación contra COVID-19 para todas las personas que vivan en México tal y como ha sucedido en algunos países de Europa ante la cuarta ola de contagios el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Un Pequeño Turismo y Servicio Martín Salazar Sazueta señaló que está a favor de un incremento mínimo de un 10% que sería 15 pesos más a la tarifa de agua en Hermosillo para el 2022 después de conocer la grave realidad que vive la paramunicipal El exdirector de Petroleros Mexicanos Emilio Osoya apeló las dos prisiones preventivas que le fueron impuestas por los casos Obredech y Agronitrogenados por lo cual permanece en el Recursorio Norte desde hace menos de un mes Su abogado señaló que ya presentaron dos recursos con los cuales espera revocar la detención del exfuncionario La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal condenar a 45 años de prisión a Wendy Gabriela Garrieta Camacho una ex colaboradora de Rosario Robles por presuntamente ser parte de un esquema para lavar más de 77 millones de pesos desviados del erario en el caso de la estafa maestra La hija de Malcolm X Malika Chabaz de 56 años de edad fue encontrada muerta la noche de lunes en su apartamento en Brooklyn al sur de Nueva York sin aparentes signos de violencia informó la policía neoyorquina La Corte de Magistrados de Westminster en Londres inició este martes la audiencia para la extradición a México de Karime Macías ex esposa del gobernador de Veracruz Javier Duarte A Macías se le acusa de presuntos desvíos de dinero cuando presidió la Oficina Estatal del Desarrollo Integral de la Familia en el gobierno de su esposo entre 2011 y 2012 que ascendían a 100 millones de pesos Al sur de Sofía en Bulgaria se registró un trágico accidente automovilístico en el cual un camión chocó y se prendió en fuego cobrando la vida de 45 personas entre ellas 12 menores 7 personas que lograron sobrevivir y fueron trasladadas al hospital donde hablaron con autoridades para tratar de resolver qué ocurrió en el accidente Un estudio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la guerra de Yemen ha cobrado a finales de este año más de 377 mil víctimas directas o indirectas advierte que si la situación persiste la cifra podría aumentar por encima del millón en menos de una década Advirtió la Organización Mundial de la Salud que la pandemia de COVID-19 provocará 700 mil muertes adicionales en Europa de aquí a marzo si la tendencia actual continúa por lo que el total de los decesos por coronavirus en la región llegaría a 2.2 millones El panorama COVID-19 en las últimas 24 horas de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en el Estado ubica a Tijuana con 6 nuevos casos registrados y son 5 defunciones mientras que el municipio de Ensenada bueno Mexicali primero fíjense Mexicali porque es claro que Mexicali tiene pues una nada envidiable tasa pero que a nivel nacional inclusive ha sido alta de contagios 58 58 nuevos casos ahora sí vamos con Ensenada en el caso de Ensenada estamos hablando de 25 nuevos casos y una defunción ahora veamos globalmente 77 mil 349 casos que se han confirmado en el Estado es importante recordar que Baja California sigue en semáforo naranja a nivel nacional gracias cuídese mucho y siga al pendiente de síntesis la la y no no ni no es